En el marco de la celebración del Día del Niño, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán donó 150 mil pesos a beneficio del Centro de Rehabilitación Integral CRI Promotón. Esta aportación se suma a la quinceava colecta del Promotón a beneficio del CRI ubicado en Zamora y en donde se atiende a quienes requieren de atención especial. En representación de las autoridades del Sistema DIF Michoacán, Armando Álvarez del Arenal, delegado administrativo y su entrega de dicho donativo, tras destacar que uno de los principales compromisos de la dependencia estatal es atender al sector infantil en la entidad, además de fomentar la inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad. A la par, Juan Carlos Velázquez, presidente de la Asociación Civil Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora, agradeció el apoyo y el interés del Gobierno del Estado por apoyar esta noble causa, así como al personal del Sistema DIF Michoacán, que trabaja a beneficio de la niñez michoacana. Señaló que gracias al apoyo de la dependencia estatal, se puede contribuir al avance de la recuperación de los pequeños. Es de mencionar que el Sistema DIF Michoacán continúa apoyando causas donde los beneficiados sean la población más vulnerable de la entidad, ya que es de suma importancia para la dependencia el fomento al desarrollo integral infantil. Raúl Saneli, para Noticieros, Nuestra Visión.